¿Qué está en medio? ¿43? ¿El 59? ¿Cuánto tenemos? ¿43? ¿El siguiente? ¿63? ¿63? ¿Cuánto tenemos? Tío, ponlo en digital, estás en analógico otra vez. ¿63 cuánto tenemos? ¿Cuánto tienen? ¿0? No, hombre, sí. ¿Estamos en analógico? ¿Cámbialo a digital? Ya, ya están. Mira que mañana te voy a poner un examen, ¿eh? Explícate. ¿42 con 6? ¿63? ¿Cuánto tienes? ¿42 con 7? ¿42 con 7? ¿El 66? Se cambia solo, ¿no? Ya no había hablado con los del curso de silla. Es porque pilla algún canal neocológicamente y se cambia automáticamente. Ah, claro. Ya no, es que dale un poco de tiempo. Dale, dale, dale. Ponlo en digital. El 66... ¿Qué se ha puesto? Sí, hay que tardar un rato. El 66... Eh... Menos uno. No, este no entra. No, ese no entra. No, no está entrando, no. Es que están analógicos. Cámbialo. Ahí estamos. Es que se cambia automáticamente cuando detecta alguna señal analógica. Cuando le paso el dedo, ahí se... ¿45 con 3? Ya está. ¿45 con 3? El 66, ¿no? Ahora es 69, ¿no? El 68. El canal 68. El 69 lo quitaron ya. Esto es... ¿Qué más del código que te lo quitaron? ¿Cuarenta y cinco con 1? ¿Cuarenta y cinco con 1? ¿Se ha cambiado cuando le he lanzado por ahí? Ahora vamos a instalar el otro equipo y vamos a continuar. ¿Cuál o dos? ¿Vosotros habéis terminado ya? Que mañana os vais a examinar. ¿Os habéis acabado ya vosotros? Venga, corte.